Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Tiempo Churibet. Ginástica se gobierna 3, Real Unión, pero dos goles de Davo y uno de TSA, daban los tres puntos a Ginástica se gobierna. Bueno, hay un dicho que dice, el querer es poder. El reunión quiso, lo intentó, pero no pudo. No pudo en una mañana aciaga, en una mañana que yo no sé cómo la definiría, pero no sé, a mí los partidos de mañanero nunca me han gustado. El reunión estuvo espesito, espesito. Espesito. El partido fue muy controlado por la Ginástica se gobierna, que sin hacer nada, un jugador que se llama Davo, arriba, en punta, nos complicó la vida. La presión siempre alta de ellos. Nuestros jugadores apenas pudieron crear jugadas hasta que los cambios se hicieron y parece ser que, bueno, se pegó un larguero, se pegó un palo. Pero ya digo, también tuvimos la desgracia de, bueno, el nivel que se cae, que se tropieza, viene una pérdida de balón, viene el gol, el penalti y después el gol que Víctor Emile no cubrió al delantero y nos clavaron el tercero. En fin, no sé lo que habrá que hacer, pero el equipo ha entrado en una dinámica, yo creo que, ¿cómo diría yo?, con los jugadores que tenemos, que son distintos, la mayoría a los que teníamos la temporada pasada, que tenemos buenos jugadores, yo creo, yo creo que tenemos buenos jugadores, esa es mi impresión. Pero poco a poco hemos ido perdiendo fuelle, chispa. Es verdad que cuando los cambios se hicieron en la segunda parte, la entrada de Sergio Santos, la de Callarga, en fin, eso es el equipo que revolucionó un poquito el tema, ¿no? Pero bueno, sí que habrá que ponerse las pilas porque ahora tenemos cuatro partidos que van a ser, el primero, este sábado a las 15.30 con la ginástica de Tarragona, después vamos a Unionistas, que jugaremos a las 9 y media de la noche, después viene, bueno, tenemos que ir también con el Sanse y viene la Conferradina, primero Conferradina y después vamos a San Sebastián, o sea, casi nada. Para hablar de todo esto tenemos aquí a nuestros tertulianos, que bueno, antes de presentárselos vamos a dejar las declaraciones de Miquel Llorente y del jugador Alanzabe y volvemos. Al invito de la segunda parte y siendo como ha sido, ¿no? Nosotros creo que la primera parte es buena a nivel de juego, pero nos ha faltado ser mucho más profundos y hacer más daño en los últimos 25-30 metros, que creo que en la iniciación y en la creación generábamos ventajas que luego no hemos sido capaces de transformarlo en ocasiones de gol. Hemos hablado de eso en el descanso, pero bueno, luego el inicio de la segunda parte con el segundo gol creo que nos ha hecho muchísimo daño y bueno, es la segunda salida afuera que cuando encajamos un gol en el inicio de la segunda parte el equipo no se sujeta y ahí tenemos que dar un paso importante porque si no cualquier equipo te pasa por encima. La superioridad numérica, porque nosotros teníamos dos centrales para un punta de ellos, o sea que en la última línea teníamos nosotros esa superioridad y al final el daño que nos han hecho ellos ha sido sobre todo penalizándonos las pérdidas de balón, ¿no? Donde, bueno, son transiciones, al final ellos han demostrado ser efectivos ante la portería, nosotros nos vamos con un resultado muy duro y muy jodidos, pero estamos en una situación que la semana pasada un penalti echamos al palo, hoy sin portero le damos al larguero, en la siguiente otra vez le damos al palo, bueno, nosotros nuestro trabajo es seguir insistiendo, fortaleciendo las cosas buenas que está haciendo el equipo y evidentemente corrigiendo las cosas malas que nos están penalizando muchísimo. En el inicio de la segunda, ¿qué suelen ser los peores minutos de la segunda? Al final viene de una jugada muy condicionada, ¿no? De un resbalón de Quique Rivero que al final se queda solo ante el portero, ¿no? Entonces, creo que nosotros tenemos claro a lo que queremos jugar, pues hoy nos ha pasado una mala pasada, se ha resbalado Quique, normalmente es el jugador que más seguridad que nos da en esas situaciones de salida de bala, en esas situaciones de espalda, pues hoy se ha resbalado, se ha caído. Bueno, creo que son lances del juego que tenemos que intentar nosotros controlar y minimizar, en lugar de intentar girar probablemente repetir un pase de cala con un jugador que en este caso con el portero. Bueno, son decisiones y situaciones que hoy nos han penalizado muchísimo y intentaremos trabajar para corregir eso. Ba, ahí golpe gorra izan da gaurko partid, ¿eh? Nik uste lehenemos a ti naikona izan dela, ondo sartu gea partidua, pare bat aukera Garbi eugiteu gola sartzeko eta ez te ulortu, eta bueno, baloia gugeio izan deula. Ta, bueno, azkenean behaiek, beha, minuto, berroita lagu arre minuto, hor ez te ulortu baloia dondo despejatzea, eta penalti behen alde, eta hoi, descansua galtzen jungea. Ta, bueno, bigarren zatin, gola kiteko intentziokin sartu gea, beha, baina geio ginela senditze denun, obeto geudela, baina, hoi, zorte txarreko jokaldi bat, dazita zaitun, da, bigarrena sartu gea, eta hor, ez te ujakin partidu de lasaitzen, o lasai hoten guen nik asko faltazan, eta beste golpe bat den, ba, irugarrene sartu gea, eta gero egida, bi poste eta aukera mazago beste duk eugula, baina, ya beha andu izan da. Ya estamos nuevamente, con mis compañeros de Tertulia, Mero, buenas tardes, bienvenido, vaya color que tiene, padre que has estado en Sudamérica, oi, unas pequeñas vacaciones. Unas pequeñas vacaciones. Bueno, es un pacienz de neta aquí nuevamente, otra temporada más, y Miguel, pues, ya veis que viendo el papel blanco que tiene con más números, eso, eso parece, Pitágoras, Arquímedes, y todo eso, el economista, Miguel, bueno, a ver que nos depara hoy. Bueno, Melo, has visto partidos de reunión, cómo de, cómo de, ves esta yo la plantilla que tenemos, en temporada 24-25, cómo la ves, qué es lo que está pasando, en fin, qué podrías decir. Bueno, ha habido algunos cambios, pero hay jugadores todavía que continúan del año pasado, por ejemplo, los dos laterales que jugaron ayer, estaban el año pasado, y, lo que ha venido, por ejemplo, a mí me parece un jugador muy bueno, delante de los centros, Sergio, Sergio, lo que hace cosas diferentes a los que hace el resto, aparte, es muy agresivo, tanto el ataque como el defensa, y ayer lo demostró, y lo que prega, eso, agresividad, ganas, se enfada cuando falla un gol, o sea, creo que ha sido un fichaje muy acertado, también es verdad que el año pasado estaban Escobar y el otro, el media punta, no me acuerdo el nombre, que eran muy buenos, también, pero, pero bueno, ha habido algunos cambios, pero también se mantiene un poco también el centro del campo, es el mismo, los dos pivotes son los mismos, Kike Rivero y Videoreta, entonces, yo lo que quería decir, bueno, te voy a hablar un poquito del partido, y voy a hacer un poco hincapié en los jugadores que estaban el año pasado y que están ahora y el cambio que yo creo que hay. perfecto, perfecto. Bueno, la primera parte, yo creo que el entrenador de la Segoviana le dejó un poquito del balón a la Unión los primeros 15 minutos, viendo que la Unión parece uno de los galletos de la categoría arriba, pero ya poco a poco le fueron perdiendo el respeto, vieron que no, que la Unión tocaba, tocaba en el medio campo, pero no había profundidad. No había profundidad. Entonces, que es lo que yo creo que lo que falla este año, que hay, creo que faltan movimientos en el ataque, porque parece que la táctica, siempre decimos, no, la presión arriba, la presión abajo, el pliegue y tal, pero es que nos falta también la táctica ofensiva, o sea, los desmarques, los apoyos, la creación de espacios, es lo que yo he hecho en falta este año. Entonces, a colación de lo que me has dicho tú de los nuevos jugadores, mira, los dos laterales de ayer eran los mismos laterales que jugaban al principio con Justo, el año pasado. ¿Cuál es la diferencia? que tanto Joseca como Envir, como Víctor, estaban constantemente para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, jugadores de banda de la Unión entraban para adentro para que subieran ellos, entonces, el ataque de la Unión pues funcionaba mejor porque había más jugadores de ataque, ¿entiendes? Porque si un lateral sube, siempre es una superioridad que vas a tener. Entonces, este año, ayer, por ejemplo, el partido de ayer, ninguno de los laterales pasó del medio campo. Entonces, ahí se nota ya la labor del entrenador, igual que cada uno hace lo que quiera que comete. El entrenador igual no les deja subir del medio campo. Entonces, yo noto esas diferencias entre el año pasado, estas alturas, y este. Lo mismo que Miguel, Miguel te dirá diferencias matemáticas de puntos. Yo te digo que luego, los dos medios centros, tanto Vidorreta como Quique Rivero, no sé, les veo un poco como acomodados, como que no tienen rivales ahí dentro de la plantilla para jugar ahí. Entonces, como yo les veo un poco, aparte del error que tuvo Quique Rivero, que suele pasar a cualquiera, se patinó y el punto. Y luego, por ejemplo, el cambio, para mí, de Olartúa, que le quita el descanso y saca a Dovinger, para mí, para mí Olartúa es el mejor defensa que hay en el Unión. Para mí. Lo he visto jugando aquí con el Baleares, con el Racing de Santander, lo he visto jugando en Gal, y es un jugador que no solamente que defiende muy bien, está atento a sus compañeros y ayer lo cambian el descanso. Desconozco el motivo, puede ser que sea porque tenga una lesión, que no lo creo, o porque le saca la tarjeta amarilla, pero Olartúa hizo dos cortes o tres. La primera parte de alguna contra que hizo la segoviana y para mí fue fundamental y lo quitó. Y después puso un hombre también Domínguez también es un hombre con altura. Sí, pero Domínguez, por ejemplo, la jugada del tercer gol, no sé si es porque acaba de salir muy lento. ahí también estuvo en el mil el balón por la izquierda. Fue muy lento, fue, no sé cómo, yo le vi muy lento en esa jugada, la jugada del gol. Y el portero, pues no sé si pudo hacer algo más en los goles o no. Bueno, ya vamos a, poquito a poco iré hablando un poquito de eso a medida que va avanzando el programa, iremos avanzando un poquito sobre los cambios y todo el tema. Ese Miguel, a ver, ¿qué nos trae? Bueno, pues ayer, francamente, desilusión absoluta. Había que ver en el bar donde solemos ver los partidos cómo a partir del 2-0 hubo un descalabro absoluto y la gente una desilusión absoluta. La gente iba con ilusión, creemos o nos han, parece que el equipo y el equipo no hizo nada. Francamente, simplemente voy a dar unos pequeños datos y luego voy a hacer un comentario alusivo a unas declaraciones que hizo el entrenador sobre el equipo de la gimnástica. Bien, en principio, en las seis primeras jornadas teníamos bastante bien, 12 puntos con nueve goles a favor y seis en contra. Pero es que en tres partidos, es decir, en la jornada nueve, tenemos más seis en goles en contra. Solo uno a favor, un gol hemos metido en tres partidos y un punto. Señores, en los tres últimos partidos Andorra y desde luego ayer, vamos, para mí el equipo anduvo fatal en todas las líneas y ahí fue para mí culpa de todos, desde el técnico hasta los jugadores. No había implicación, la gente decía que iban andando. Bueno, ellos nos vamos corriendo, nos meaban hablando mal y pronto y no llegábamos cuando nos hacían inicialmente, cuando cogíamos la bola nos hacían presión, no sabíamos por dónde salir. Si tirábamos adelante, tampoco conseguíamos mantener el balón. Bueno, en rasgos generales, no voy a entrar en más detalles porque creo que Melo lo ha hecho, pero sí voy a hablar de una cosa. El entrenador antes del partido dijo que tenían ganas de volver a ganar. francamente, jugando así, no volvemos a ganar. Vamos, yo no sé lo que prepararon, no prepararon, lo que les dijo el entrenador, francamente, no demostraron nada en el campo. En la primera parte, porque, como ha dicho bien Melo, ellos estuvieron suaves, pero en cuanto pasaron, nos pasaron por encima. Segundo, dijo que la gimnástica era un equipo trabajado. Lógicamente, eso se lo dirá a los jugadores. ya lo sabían con quién peleaban y a dónde iban. No demostramos nada, todo lo contrario. Les dejamos a ellos tranquilamente. Otra cuestión, que hacían cosas diferentes en ataque. Efectivamente, hicieron varias cosas diferentes. Hasta lo dijo el que hablaba, el speaker que hablaba por la televisión. Nosotros seguimos con lo mismo y no nos enteramos de nada, porque, francamente, el partido fue de ellos, independientemente del poste. Merecieron ganar y bien, además. Seguimos. Luego, hay que estar ordenados. La defensa no estuvo ordenada en ningún momento. Tuvimos errores un montón. De hecho, muchas veces nos daban la espalda y podían con nosotros. Y en defensa tuvimos muchísimo. El día de la Andorra también hubo sus fallos. Y por último, dijo buscan ellos que nos desordenemos. Si se lo están diciendo todo antes del partido, lo que no se han hecho en el partido y no hemos sido capaces de hacer ni jugadores, ni técnicos, ni nadie. Fue un desastre. Si lo estás avisando, le estás diciendo lo que estás diciendo a los jugadores y luego vas al partido y resulta que sucede todo lo contrario, yo creo que algo falla. A mí, esto es lo que me ha hecho indignarme más todavía. Cuando he leído las declaraciones, he estado mirando y leer esto y decir, hombre, pues es que en el partido por lo menos podríamos haber visto algo, pero es que no hemos visto nada y lo estás diciendo antes del partido lo que va a pasar y nos pasa. Bueno, y por otro lado, y acabo, decir, hay gente que dice que estamos mejor que el año pasado. Pues no es cierto. El año pasado teníamos muchos más puntos. Tres puntos más. Tres puntos más. Dieciséis. Estábamos el cuarto, ahora estamos el octavo, teníamos goles a favor 15, ahora tenemos 10 y lo único que teníamos igual eran los goles en contra 12. Luego, el año pasado, cuando estamos hablando mejor, yo no veo ni una mejoría. Si comparamos a la jornada nueve de la temporada anterior, realmente estamos... A mí lo que me preocupa ¿cuál es? Pues las sensaciones que están dando últimamente, sobre todo en los dos últimos partidos, sea Andorra y sea el último, el de ayer. Pues ahora estamos jugando... Tenemos cuatro partidos importantes los que van a venir, pero quería decir que Olartúa, el cambio creo que fue debido según nos dicen, es un pisotón que recibió el jugador, aparte que tenía la tarjeta ya, pero un pisotón que recibió por precaución. Entonces vale, porque... Pues lo cambió, lo cambió. No se puede, no se puede. Ese chaval es imprescindible. Nosotros otra vez vivimos en el campo que ha habido el cambio y decimos, ¿cuál es el cambio? Pero es que no sabemos los motivos exactamente. Ya he dicho antes que desconocemos, muchas veces desconocemos, desconocemos, pero bueno, después en la rueda se puede preguntar ¿qué ha pasado con Olartúa y tal? En fin, se puede saber. Yo decía, antes decía, Semelo, que el año pasado teníamos a Escobar, efectivamente, teníamos a Solís, en fin, había gente maja, este año, yo lo dije al principio, cuando empezamos la campaña, que este año yo, vamos a ver, yo no voy a decir que ahora tenemos mejores jugadores que el año pasado porque no me gustan, tenemos jugadores distintos y además tenemos dos jugadores por puesto. Por ejemplo, a mí este jugador que jugó en el Castilla y llegó a jugar a un partido con Anferotti en el Tercero Santos es un jugador que me encanta, me encanta, porque cuando juega este jugador, Garrido juega cuatro veces más. No sé por qué será. En vez de cuando juega uno... Pero no se parece que no confía mucho en él tampoco. Bueno, lo que pasa es que como tiene tanta gente al final, es difícil compaginar y después, por ejemplo, tiene Callarria, tiene Ovieta, Ovieta también jugó que ha jugado en segunda división, o sea, es que por nombres, por nombres y hombres tenemos muy buena gente. Yo no sé por qué ha pasado que el equipo de la noche a la mañana se está diluyendo como un azucarillo en el agua, igual no sé qué les pasa porque entrenar, yo lo he visto alguna vez, más si subiendo el fuego, entrena con muchas ganas, mucha fuerza, mucho, pero el equipo no está, yo creo que rindiendo como dice Miguel y cuidado que es verdad que la diferencia con abajo son tres puntos, con el quinto, es verdad que también la diferencia con los de primero esté actuando en la cultura que va a primera y todo eso. Ahora, fíjate el ar entero, un equipo con un presupuesto también mucho más bajo, está ahí arriba también metiendo goles y todo, es que es una categoría durísima. Yo veo falta de movimientos en el ataque, defensivamente vale, ayer fue un día malo porque... Sale con el 4-2-3-1 este hombre. Sí, que a mí, ya te lo he dicho muchas veces, el sistema da igual, la cosa es los movimientos que hagan los jugadores, el sistema, casi todos son buenos. Yo siempre me gustan los sistemas, me gustan. Te digo esto, mira, perdóname, te voy a hacer un inciso, los movimientos, los movimientos ahora, por ejemplo, valga la redundancia y salvando las distancias, el Madrid, por ejemplo, ahora tiene un gran problema porque tiene muy buenos jugadores y algunos se tienen que dar en banquillo. Entonces decían el otro día, juega con 4-3-3, pero es que ahora va a jugar con el 4-4-2, con la gente que tiene, Ancelotti tiene que cambiar. Digo que los sistemas a veces son buenos, emplearlos, en ocasiones, digo, depende del equipo. Depende de los jugadores que tengas. Depende de los jugadores que tengas, efectivamente. Pero la cosa, te acabo de decir antes el tema de los laterales, tú puedes tener 4 defensas atrás, 2 laterales y 2 centrales. Correcto. Y el otro equipo también tiene 4 defensas atrás, pero igual el otro equipo, los laterales atacan, salen por sorpresa cuando el extremo se mete para adentro y en otro equipo siguen siendo 4 y no salen y no pasan del mediocampo como el Real Unión ayer. Por eso te digo que los movimientos son los que van a marcar la diferencia y los que van a hacer que el sistema sea mejor o peor. Sí, no cabe duda, no cabe duda. me faltan desmarques de ruptura, me faltan apoyos media punta ir a recibir, aunque el medio centro de ellos lo hizo muy bien marcando cada vez que salía San Bartolomé, le tapaba muy bien, pero bueno, todos esos movimientos que los entrenadores tenemos que inculcar al futbolista, sobre todo el ataque porque el ataque no es solamente que tenga un buen día el delantero, hay que crear espacios para que se produzcan esas jugadas de gol, yo echo en falta eso. Miguel, ¿qué habrá que hacer? ¿Qué tendrá que hacer el entrenador Miquel Llorente? Oye, él es el que tiene que... Para cambiar la dinámica porque yo entiendo que con el organigrama que hay, que tiene una persona que verá los partidos, un director técnico, un secretario técnico que tendrán visionado todos los rivales, entonces, oye, más claro agua, ¿no? Digo yo. Hombre, yo creo que él tiene que saber lo que tiene que hacer, es el entrenador, lógicamente, tiene la plantilla, sabe, ahora, yo hay números que a mí están llamando la atención, bueno, hemos metido un gol en cuatro partidos, los cuatro últimos hemos metido solo un gol, ¿se han metido? Nos han metido, pues nos han metido del orden de siete. Siete goles, siete goles y uno a favor, es que no puede ser, o sea, eso, calentamiento. Por otro lado, la puerta a cero solo la hemos conseguido una vez, el día de Tarazona, que fue, bueno, ese partido fue de Water Polo y ahí no mete un gol ni, pero es que son números que te están marcando y luego, creo, creo que la defensa para mí tiene bastantes errores, creo que la defensa es, es la que se, indudablemente se dice que todo el equipo, pero bueno, nosotros solemos decir que claro, los últimos que defienden son los que al final pueden hacer bueno o malo en el tema, entonces nos están metiendo muchos goles. Otro tema, a mí me parece que no tiene un equipo base, que cambia, no tiene un equipo tipo, hay muchos cambios, hay muchos cambios, es decir, hoy sacó a uno y otro tema, yo no entendería todas esas cosas si hubiéramos jugado la Copa Federación, no estamos jugando la Copa Federación, estamos jugando solo la Liga, entonces, lo lógico, a mí me parece que haya un equipo base, lo mismo, como un portero base y jugadores base y luego, lógicamente, en función de tarjetas, en función de expulsiones o como mucho haya uno o dos cambios o lesiones, pero eso me preocupa también, o sea, ¿por qué? Porque yo creo que todos los equipos, los entrenadores tienen un equipo base y sobre ese equipo base, indudablemente, en un equipo, unos serán suplentes y otros serán titulares, entonces, el rango, el rango lo consigues en los entrenamientos, pero yo pienso que no es lo mismo trabajar con un tipo base que cuando se trabaja en función de esta semana sacó unos, en la otra, etcétera. A mí eso también no me gusta. Me lo digo, Sergio. Eso me da, yo lo que dice Miguel, yo creo que eso puede ser, tranquilamente, hacer cambios, eso, porque si confías en todo el equipo y tampoco hay tantas diferencias entre los jugadores del equipo, entonces, la cosa es que cuando haya cambios que todos jueguen a lo mismo, que jueguen a lo mismo. Vale, un día juegas tú, otro día juega el otro, el entrenador confía en mí, confía en ti también, pero que jueguen a lo mismo. ¿Y eso es tan fácil de conseguir? Pues parece que no es tan fácil. Ahí está, ahí está el tema. De hecho, bueno, pues eso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El Atleti, no hace mucho, jugó un partido de liga y luego jugó la Europa Liga e hizo ocho cambios, ocho cambios. Sí, pero me estás hablando... Y tampoco se lotó, o sea... Vale, pero me estás hablando, un equipo que está jugando dos competiciones, pero el Real Unión solo juega una, que no jugamos la Copa de Federación, que estamos jugando solo la Liga. Cuidado, que hay diferencia. Tú me dices, equipos de europeos que están jugando, indudablemente, tienen que... Hombre, porque no pueden aguantar jugar dos partidos todas las semanas. Tienes que hacer cambios y sustituirlos, etcétera. Pero un equipo, un equipo donde solo juega la Liga, solo jugamos la Liga cada siete días. No lo entiendo. Miguel, que en vez de... Por ejemplo, el partido de ayer, al revés, imagínate que ha ganado, 0-2, y con los jugadores cambiados de la semana pasada. Y el equipo va a segundo, va a tercero. Y están cambiando los jugadores, eso es bueno para el equipo, porque están todos enchufados. Están enchufados todos. ¿Ves? Yo te contesto una cosa. Acuérdate, el partido de la Andorra. No es ninguna... El partido de la Andorra. El partido de la Andorra. Sí. Cuidado. Ya me sirve de referencia también. Partido de la Andorra. Ahora, el partido del otro día. A mí las referencias me sirven. Y yo, que soy muy de... Me fijo en lo anterior, mucho. Y si quieres, pues haces hasta la estadística, dices, estos jugadores están jugando tanto, el otro tanto, etcétera. Y dices, pues... Y los resultados no nos están saliendo tan favorables. Entonces, bueno, suponiendo, claro, si ganamos, es que si ganásemos, no estamos hoy hablando, y en Andorra hubiéramos empatado, no estamos hablando de que la situación del Real Unión, de estar tercero, cuarto, estar ya octavo, y se pone, sí, a tres de arriba, sí, y abajo, que estamos también mirando. Entonces, yo, cambiando un poco de tema, quería decir de, estos partidos que juega el Real Unión siempre contra equipos que tienen dos mil habitantes, dos mil espectadores en los campos, estos así, campos así pequeños, cuando ha jugado con el Portugalete, no gana nunca. Cuando ha jugado con el Portugalete, no gana nunca. Esos campos que están... Hay que ponerse el bufo de trabajo en esos campos. Y si empatas, pues mira, la presa decía que había conservadurismo. Yo te voy a hablar ahora de la gimnástica de Tarragona, perdón, de la segoviana. Hombre, ha jugado cuatro partidos en casa y ha empatado con el Ponferradina. Oye, un millón doscientos mil de presupuesto. Cuidado. Ha empatado con el Zamora, que el otro día demostró que es un equipazo. Jugando en Baracaldo, ganó 0-3. Al único que le ha ganado es al Bilbao y al Aleti 2-1 y al Real Unión 3-0. Presupuesto de la segoviana y presupuesto del Real Unión. Y no quiero seguir. Entonces, a mí no me sirve... Vete, vete, vete un poco más arriba que tienes otro equipo en la entera. Bueno, ya ese, el año pasado lo demostró. Un mil ocho trescientos mil euros. Que tenga 15 mil, que tenga no. Aquí lo que vale es salir al campo y darlo todo. Humildad e intentarlo. A mí, hombre, es que el campo, los habitantes, el... ¿Cómo presiona a la gente? Es que... No, no. Aquí jugamos todos y contra todos. Y aquí lo valen todos los resultados. Y me da igual, que sea el Conferradina, que sea el Orense. Miguel, hay que hacer un hincapié en una cosa muy importante. Es verdad que de todo lo que hemos dicho, pues, es mucha razón la que tenemos. Pero hay una cosa importante. El fin de semana, la reunión con la Segoviana ha tenido un factor... Los factores son determinantes en el fútbol, son pequeñas cosas. Y es verdad que en el mes de 44 te meten un gol de penalti. Penalti. Y después, la mala suerte también que tiene Rivero que también se tropieza, otro gol también. Es verdad que ha habido cosas que también... Y te pregunto... Eso no ha apoyado nada. Eso no ha apoyado nada. Y te pregunto, ¿qué hicimos en 45 minutos? ¿Por qué nos decían la prensa que éramos conservadurismo? Bueno, pues... Porque en 45 minutos nos acercamos una vez. No salimos como tenía que había salido, ¿no? Que ya te digo que un... Por favor, si no llegábamos. Dabo el delantero de ellos casi el mismo se manejó ahí con los centrales. Ay, adiós. Y no llegábamos. Solo voy a hablar medio minuto, una cosa. No, 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 no. Me quiero acordar de Javier Vallejo porque ayer hizo una jugada de estrategia en la segoviana, un saque de banda, un saque de banda que está como bajado. Prolongación para atrás, otra prolongación y remata y casi mete gol. Sí, sí. Y me acordé de Vallejo. Y yo, mira... Que Vallejo hace hincapié siempre en el saque de banda. Sí, sí, en el saque de banda. Sí, en el saque de banda. La jugada. Y crearon una ocasión de goles. Bueno, es que me ha marcado mi amigo Xavi y me marca que ya no tenemos prácticamente tiempo antes de ir al fútbol base. Bueno, pues ahora nos espera, como decíamos, el sábado a las 3 y media de la tarde el gimnástico y la gimnástica de Tarragona. ¿Que no será equipo fácil? ¿Que no será equipo fácil? Cuidado. 3 y media tarde. Vamos a ver si nos ponemos las pilas y somos capaces de ganar en casa y después se saca un poquito fuera. Pues bueno, pero ganar, ganar en casa hay que ganar. Dicho esto, Velo, nos vamos al fútbol base. Venga. Estuve viendo la división de honor regional de la Unión 1, la Añorga 2. Yo siempre digo, no me canso de decir que el partido fue muy trepidante de muchos, dos buenos equipos. La Añorga un equipo difícil, sobre todo en su campo, ahí jugábamos en Galen. Entonces, el equipo, bueno, pues tiene mucha gente joven, se les ha ido mucha gente, se está haciendo, el equipo se está haciendo, Carlos García, pues tiene mucho trabajo que hacer, pero no cabe duda que los jugadores que tiene, que son gente joven, se irán haciendo poco a poco, yo creo que están en la mitad de la tabla y poco a poquito estas semanas creo que juegan con el Vergara, campo difícil también, Vergara, donde los hay, Arrasate, todo eso, pues madre mía, mucho lío. Bueno, en Juvenil de Honor, San Marcial 1, Real Unión 2, Juvenil preferente, Real Unión 3, Betiona 2, en Cadete de Honor, Real Unión 5, Villabona 1, en el Cadete preferente, San Marcial 4, Real Unión 0, en Infantil Andy, Real Unión 6, en Infantil Chiqui, Turin 1, Real Unión 4, y en Adebín, fase previa, Marinho 5, Real Unión 3. Muchísimas gracias, Melo, muchas gracias, Miguel, por venir, bueno, nos veremos más, más lunes aquí, y muchas gracias a Xavier Bermúdez, que ahí está en los mandos de este programa para que todo salga bien, y a todos ustedes, sean felices, descansen, y a ver si ganamos a Oponion.